Los campesinos no lo quieren, no lo quieren gobernarles, los campesinos no le pidieron opinión, los campesinos no le pidieron opinión para que metan a la candidata, no lo pidieron, no lo pidieron opinión, nosotros los campesinos estamos sufriendo mucho, mientras ustedes están llenando la bolsa de dinero, pero ustedes lo han terminado todo, lo han explotado y nos han empobrecido. ¡Vamos a hacer una huelga de hambre también por su culpa! ¡Fuera, fuera, fuera! Porque lo hago como manifestación contra el gobierno, no quiero más... Miren, nos ponen aprisionados, el gobierno no nos deja elegir nada, siempre quiere imponernos algo que nosotros no queremos, como, hasta ustedes como chiapanecos se dan cuenta que hasta el gobierno nos roba, quiere hacer lo que él quiere con nosotros, pero no debe hacer eso. ¿El gobierno de Juan Sabino? ¿Quién habla? No. ¿De cuál? ¿De gobierno? ¿De gobierno? ¿Quieren poner a María Elena Velasco? ¿Quién? ¿María Elena Velasco? Es la India María. María. ¿De qué? ¿Vale?